mire ay que bacala jajajajaj te rías no? te rías mucho le ha metido este el clavo a ver te lo saco un poco ya, mucho le ha metido un día de hoy a ver, comentario, comentario tu si Beto tu si, tu si, tu si nadie se da cuenta que es cordel de ría porque tu no vas a venir con la...